Hoy en TV Notas TV Jorge Caguachi, adicto a las cirugías Ahora el excéntrico empresario decidió cambiar el color de sus ojos mediante una operación Lee la nota completa en tu revista TV Notas de esta semana ¿Otra vez enojadas? Laura Zapata posteó una fotografía por medio de su cuenta de Twitter que pudo haber molestado a su famosa hermana Thalía por ser un momento familiar Ayuda entre amigas, con un viaje Es como cooperar a Rihanna con Katy Perry para que supere el reciente divorcio con Russell Brand ¡Qué buena amiga! Cigüeña a punto de aterrizar La actriz de origen puertorriqueño Rosalín Sánchez ya está en cuenta regresiva para recibir a su primogénita que se ha resistido en salir Demi Murencinta 3X La actriz de 49 años se unió a la producción cinematográfica que abordará la vida de Linda Lovelace quien fuera la protagonista de la película Garganta Profunda Hoy es martes de TV Notas, ¡corre por ella! Y no olviden que pueden seguir en contacto con nosotros por medio de Twitter Además quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal en YouTube Diagonal Revista TV Notas Esto es TV Notas TV